El proceso es muy sencillo. Primero, vas a necesitar el colador para helados. En el colador, coloca el UltraSqueezer y ponlo en el tazón. Presiona firmemente hacia abajo. Alinea el punto rojo del colador para helados con el punto rojo del tazón. Coloca la tolva sobre el tazón alineando los puntos rojos y gira hacia la derecha alineando el punto rojo del tazón con la marca de cerrado. Coloca el ensamblaje superior sobre la base. Deja la tapa removible abierta. Ahora sí, pon manos a la obra. Vas a necesitar frutas congeladas y leche condensada. Deja descongelar las frutas 10 a 15 minutos antes de procesarlas. Introduce fruta y leche condensada por la tolva y procésalas en el extractor por 30 segundos. ¡Disfruta! Para dudas o preguntas llama a nuestro servicio de atención al cliente. Más posibilidades, más corazones contentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!